Un Amor Bonito Te he venido a despedir a la vieja estación del tren En donde un día te conocí, no lo recuerdas ya lo sé Eres mi primer amor y he tenido que llorar Que fácil rompes mi ilusión, pues de mis manos ya te vas Parece que has olvidado, quien curaba tus heridas Cuando en tu ayer te lastimaron, las rosas negras de un jardín Yo lancé mi orgullo al viento, para que nadie te hiriera Y hoy solo sé que fui un pañuelo, que fui un juguete para ti Dime, dime, ¿por qué te aleja de mi vida? Dime, dime, ¿qué hago con este amor que mata? Dime, dime, ¿por qué tus pasos me lastiman? Dime, dime, ¿por qué me destrozaste el alma? Parece que has olvidado, lo que fui para tu vida Parece que has olvidado, que he curado tus heridas Dime, dime, ¿por qué te aleja de mi vida? Dime, dime, ¿qué hago con este amor que mata? Dime, 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 dime Para las niñas, Malta, Melissa y Maura Las hijas de Jairo Villanueva ¡Qué sentimiento! Alex Bonilla Núñez, en Fonseca Y Karen Lorena Polo, en Neylo Hoy te he visto sonreír Muy tensa miras tu reloj Llegó la hora de partir Hacia el amor que un día te hirió Ve a soñar con tu ilusión De nuevo intenta ser feliz Y si no puedes ser feliz Aquí esperando estaré yo Eres libre como el viento Olvidarte que te amo Hasta olvidarte los momentos Que ayer viviste junto a mí Volverás a hacer silencio Volverás cuando haya heridas Cuando comprendas que has sufrido Por alguien que no te amará Dime, dime, ¿por qué te aleja de mi vida? Dime, dime, ¿qué hago con este amor que mata? Dime, dime, ¿por qué tus pasos me lastiman? Dime, dime, ¿por qué me destrozaste el alma? Parece que has olvidado Lo que he curado lo que fui para tu vida Parece que has olvidado Que he curado tus heridas Dime, dime, ¿por qué te aleja de mi vida? Dime, dime, ¿qué hago con este amor que mata? Dime, dime, ¿por qué tus pasos me lastiman? Dime, dime, ¿por qué me destrozaste el alma? Dime, dime, ¿por qué te aleja de mi vida? Dime, dime, ¿qué hago con este amor que mata? Dime, dime, ¿por qué tus pasos me lastiman? Dime, dime, ¿por qué me destrozaste el alma?